la presencia le declara su amor incondicional a yair mendoza ha sido una bendición más que templada la jara presencia se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tanto a nivel profesional como sentimental luego de confirmar su romance con el salsero ya ir mendoza y es que ya la presencia dejó en claro cómo se comporta cuando se encuentra con una pareja tengo mis momentos como toda persona si me gusta sentirme querida querer también es recíproco es bonito comenzó diciendo la cantante mucha gente a veces dice que soy muy fría para eso pero uno no puede estar perdiendo el tiempo en esas cosas es un sentimiento bonito no todas las personas lo llegan a sentir ha sido una bendición estoy en una etapa muy bonita de mi vida me siento súper bien con todo lo que está pasando y a jaira el artista y ya jaira el ser humano finalizó diciendo la salsera ya jaira plasencia el atrevido look que lució en la fonda roja que muchos compararon con un árbol de navidad ya jaira plasencia se hizo presente en la ceremonia de los premios hit 2023 la salsera peruana llamó una vez más la atención de la prensa extranjera al lucir un atrevido vestido en su paso por alfombra roja ya jaira usó un ceñido vestido de color verde con detalles de plata ella optó por tener la cabellera suelta y guantes sea que hacía demasiado calor en punta cana muchos usuarios compararon a la salsera con un árbol de navidad no te olvides de suscribirte al canal de los activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo